Este día se presentaron los primeros directores citados a audiencia por denuncias en el cobro de matrícula en los centros educativos públicos. Entre los citados se publicó al Instituto Tecnológico de Administración de Empresas, INTAE. Esta denuncia quien la hizo fue el señor Adalid Irías, que es el presidente de la Asociación del Consumidor. Tengo entendido, porque eso fue lo que se me informó en la Fiscalía, es que el señor este presentó una denuncia contra varios centros educativos, no solamente contra nosotros. Otro centro que se dio a conocer fue el Instituto Blanca Adriana Ponce en la colonia Kennedy. Sus autoridades y padres de familia aseguran que en este colegio no se está cobrando por matrícula. Desconocemos por qué fue denunciada la institución, porque sí creemos que los listados vienen de una denuncia, pero nosotros desconocemos completamente. Fue sorpresa hoy por la mañana cuando en diferentes medios de comunicación vimos que estaba denunciada la institución. El día de ayer vinieron autoridades de la dirección distrital número 5, levantaron acta, verificaron que no se está cobrando. El titular de la Secretaría de Educación emitió la orden de que este proceso debe de ser gratis y no se puede condicionar a ningún alumno para matricularlo. La matrícula no tiene ningún costo en ningún centro educativo, el aporte de la familia sería posterior, después de la matrícula, después de enero, porque la familia siempre participa, siempre colabora. Pero si usted, un ejemplo, si tenemos 100 estudiantes, 100 padres de familia, 90 deciden aportar, 5 no tiene y 5 no quiere, igual tienen que matricularle a los niños, el que no tiene y el que no quiere. La directora del INTAE expresa que el cobro que se realiza es basado en el oficio circular número 004SE 2015, en donde prohíbe que se cobre por matrícula, pero el numeral 6 de este circular permite que la sociedad de padres de familia deseen realizar aportación económica lo realicen, pero mediante una asamblea al inicio de clases y sometiendo en consideración la propuesta de todos los padres. La cuenta está a nombre del colegio, es una cuenta de cheques, hay dos firmas registradas y de todo lo gasto que aquí hacemos, tienen información la sociedad de padres de familia. Nosotros rendimos cuenta a la sociedad de padres de familia. Además, los directores aseguran que los cobros se realizan para los pagos de vigilancia y para comprar útiles que necesitan los alumnos. Desde Notifíes le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informo, Denis Salgado.